Nos encontramos con el presidente municipal de Buenaventura, el señor Erasmo Vega. Señor presidente, esta mañana de visita en Cuauhtémoc. Sí, es a quien damos en la reunión de municipios saludables. ¿Cuál es la propuesta de Erasmo Vega para esta importante reunión? Bueno, yo creo que es la construcción de un centro avanzado de salud en Buenaventura. Estamos en pláticas con el licenciado Villalobos para que esta propuesta se concrete. Los avances van bien y esperemos que dentro de poco ya en nuestro municipio haya un centro de atención a la salud donde se pueda atender verdaderamente a las personas que tienen que viajar 80 kilómetros para poder atenderse ya sea para un parto o cualquier operación. Una de las poblaciones fuertes en cuanto también a problemas en este sentido es Benito Juárez. ¿Ahí qué hacer para mejorar las condiciones? Ahí están, miren, en Benito Juárez se acaba de mejorar el centro de salud con una inversión por parte de la Secretaría de Juventud Social y del Comité Pro Obras de esa comunidad. Está terminado, quedó el centro de salud bien, entonces es algo ya que viene a temer un poco la problemática que tenemos en cuanto a salud en el municipio de Buenaventura. Estos primeros meses de gobierno, señor Contento, a gusto trabajando, sin presiones. Bueno, presiones en todos lados las va a haber, ¿verdad? Pues estamos trabajando, presiones las hay, ¿verdad? Ustedes saben, el ser servidor público y más en estos tiempos tan difíciles. De escasez económica. Así es. ¿El gobernador de estado de la mano con Buenaventura? De la mano. Entrado. Hombro con hombro. Bueno, pues un saludo a sus paisanos de Buenaventura que lo ven en Estados Unidos. Pues darles un saludo desde aquí, decirles que los estamos esperando ahora para las fiestas de la próxima semana, las fiestas de julio y Buenaventura. Ese ya fue comercial, se lo vamos a cobrar. Gracias, señor presidente Erasmo Vega. Para La Razón en Ininforma, Armando Chávez.